Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, como una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas, las chaparritas, las vacanas gordas y las chiquititas. Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón, verdad de Dios Que sí, compadrito Échale que suene, que sueñe una, dos El mundo me importa poco Y amor es mi lo que quiero Soy un radio y buen amigo Vacilador más sincero Yo juego barajas y se parrandean Y no me puede doy 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 Se me fue al aire Fue horrible, fue horrible Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes y ahí nos vemos A ver Yo soy el aventurero Muchas gracias Pero qué grande niño, qué grande ¿Cómo te llamas? Brian Torres Yo te oí con un cuerpo Tienes esa potencia de voz Cómo sabes respirar Cómo manejas el aire Cuando vas a llegar a los agudos, a los graves Es una canción muy difícil para ti Y lo hiciste como una verdadera estrella Yo creo que tú eres una verdadera estrella, Brian Sí ¿Qué te motiva para cantar así con tanta fuerza, con tanta pasión? Pues mi motivación es mi hermana, mi hermanita más chiquita La quiero mucho a ella ¿Cómo se llama? Miranda Miranda ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 14 años ¿Y Miranda? Ella tiene 10 años Claro Cangaste muy bien esta canción, eh La verdad Pero increíble, ¿verdad? Es que él no canta Yo creo que Tú encanta Encanto Muy bien Tienes una voz La verdad a mí me emocionó muchísimo Me hiciste sentir vivo Ellos son muy buenos La verdad son muy buenos Pero si quieres perderlo Hace como no sé Si quieres ganarlo No, yo pienso bien Oye, Brian, Brian Cuidado con lo que haces, eh Yo te puedo ayudar a llegar hasta el final Porque yo sé que tú quieres llegar hasta el final Mira a las chicas ¿Qué dicen las chicas? Aparte que tus venos los vamos con muy bien, mira Y una cosa, Brian ¿Tú nada más quieres hacer este tipo de género O te gustaría hacer otro tipo de cosas más? ¿Qué es lo que tú piensas que es lo tuyo? Lo mío, pues, es el mariachi, la banda Ese género Yo entiendo Yo también trabajo con Yo tengo una canción que se llama Incondicional Que le agregué mariachi Yo también trabajo con banda, con mariachi Yo entiendo que Roberto No, en serio Roberto tiene el sombrero y todo Pero yo también Y el caballo fuera Yo ya me voy a comprar el caballo también Así como Roberto Un caballo blanco Yo no quiero Que ellos se Peleen por ti Pero Te tienes que decidir Porque es el momento crucial Ya sabes No, todavía no Todavía no ¿Cómo son ellos? Ya Se están apresurando